Música Sirapujun barongan badan jajukin wujun jala memanungso kagunganaji monggo sonyo Dasar titisani pun merambu rahwono Jajulok rojo sewu negoro Merambangosan nonggo bagindu jajulok iru Pagimekala maraturit Kasabun malapadu matos ala patimun monongar monolir poyo Maraturitimun malapukolo no sewandono Lata lata Rukun diselap Deklimamu Dekki Ketindakno Berikurosa somo Hatsanganti Dekki 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!